Máster Pum Pum ¡Yuhuu! ¡Alcáncenme! ¡Oh! Pues yo no podré pasar por aquí. Veré cómo pasa el resto de coches. ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Hizo el giro de la muerte! ¡Esta sí que es una carrera profesional! ¡Ay! ¡No puedo dormir con todo este ruido de motor! ¡Voy a dañar esta pista! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡No volverán a andar por aquí! ¡Esta es nuestra pista de carrera! ¡Sal de aquí! ¡Oh! ¿Pero qué pasó aquí? ¡Craser dañó toda nuestra pista! ¡Blaze! ¡Blaze, por favor, cálmate! ¡No es bueno pelear! ¡Es que no me dejen dormir! ¡Ah! ¡Siempre escucho el ruido de los motores! ¡Pero por qué dañaste la pista! ¡Es normal que por aquí pasen muchos carros siempre! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pues yo también quiero participar en las carreras! ¡Pero no aquí! ¡Uy! ¡Entonces necesitas buscar otro lugar para ti! ¡Te voy a ayudar! ¡Pero primero vamos a arreglar esta pista! ¡Oh! ¡El cochecito! ¡Oh! ¡Craser es el culpable! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Tranquilo! ¡Vamos a ver ahora cómo te arreglamos y volverás a competir! ¡Ahora lo voy a arreglar! ¡Súper Máster Pum Pum! ¡Volveremos a correr! ¡Lista! ¡Guau! ¡Miren nada más! ¡Qué bien quedó! ¡Bueno, Cráser, ahora sí podemos ir a construir tu pista! ¡Al fin logré tener mi propia pista! ¡Nadie me va a molestar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero esta es una pista abandonada! ¡Pero no pasa nada! ¡Pero no pasa nada! ¡Vamos a arreglarla! ¡Empecemos por quitar los árboles de la pista! ¡Levantemos las señaléticas de tránsito! ¡Uy! ¿Qué haces de aquí? ¡Aquí ya todo está listo! ¡Oh! ¡Los ladrillos! ¡Ay! ¡Incluso hay arena en medio de la pista! ¡Ja! ¡Vamos a recogerla! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ya se ve diferente! ¡Gracias, Máster Pum Pum! ¡Me gusta todo! ¡Oh! ¡Pero! ¿Y con quién voy a competir? ¡Si no tengo amigos! ¡No pasa nada! ¡Bleee! ¿Quién me llamó? ¡Wow! ¡Una pista antigua remodelada! ¡Aquí podré mostrar todos mis trucos! ¡Craser! ¡No vuelvas a dañar la pista! ¡Porque si no, definitivamente no tendrás amigos! ¡Gracias, Máster Pum Pum! ¡Blaze! ¡Alcánzame! ¡Alístate para perder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Lo logramos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau, chau! ¡Blaze! ¡Alcánzalo! ¡Máster Pum Pum! ¡Lady Bag! ¿A qué hora vamos a pasear? ¡Tengo muchos fanáticos! ¡No alcanzo a escribirle a todos! ¡Te doy cinco minutos para que termines! ¡Si no, pues me voy yo sola! ¡Oh! ¡Qué pasa con tu alfombra! ¡No se deja coger! ¡Ey! ¿Pero qué haces? ¡Así no se tratan las amigas! ¡Te dije que me falta muy poco! ¡No fui yo! ¡Oh! ¡Ves! ¡Se está moviendo sola! ¡Pero sí está en su lugar! ¡De seguro te pareció! ¡Ay! ¡Me volví loca de tanto esperar! ¡El sofá se movió sola! ¡Ah! ¡De seguro es una kuma! ¡Pero cómo ganarle si no lo podemos ver! ¡Tenemos que utilizar el espejo mágico! ¡No se abre! ¡No se puede abrir! ¡La llave se atoró! ¡Tenemos que llamar a la Máster Pum Pum! ¡Ahora mismo le escribo! ¡Máster Pum Pum! ¡Necesitamos ayuda! ¡El candado se quedó atorado! ¡Ábrete! ¡Las flores se están moviendo delante de mí! ¡No! ¡Ladyback llama pronto a la Máster Pum Pum! ¡Ya la escribí! ¡Chicas! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡No! ¡Tranquila! 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 ¡Lo estoy deteniendo! ¿Acaso son fantasmas? ¡Eso no lo sabremos hasta que no logremos abrir este espejo! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Vamos a ver! ¡Pienso que no es complicado! ¡Lo abriré muy fácilmente! ¡Yo tengo todos los instrumentos que se necesitan! ¡Creo que la llave se atoró! ¡Pero de seguro tengo un instrumento para esto! ¡Ah! ¡El sofá me atrapará! ¡Máster Pum Pum! ¡Apresúrate! ¡Esto fue muy fácil! ¡Ya la abrí, pero no podemos hacerlo completamente! ¡Ah! ¡Creo que las bisagras son tan viejas que están oxidadas! ¡Ah! ¡Pero yo sé qué hacer porque soy Máster Pum Pum! ¡Vamos a probar! ¡Lo logramos! ¡Ahora sabremos quién decidió bromear con nosotras! ¡Miau! ¡Miau! ¡Es un gatito! ¡Pero por qué no lo podemos ver! ¡Porque se roció una pasión mágica que vuelve todo invisible! ¡Ven acá, gatito! ¡Te voy a limpiar! ¡Chicas! ¡Voy a necesitar de su ayuda! ¿Viste? ¡Y tú tenías miedo! ¡Era solo un gatito! ¡Ahora te vamos a bañar, gatito! Ladybug, prepara agua tibia, por favor. ¡Ja, gatito! ¡Ya quiero ver al gatito! ¡Pronto lo verás! ¡Ah! ¡Pero qué bonito eres! Gatito, de seguro estás muy hambriento Vamos a darle de comer, ¿sí? Y con ustedes nos vemos en el próximo video ¡Chau, chau! ¡Sky, prueba a encender el motor! ¡Ahora mismo! ¡Oh! ¡No funciona! ¡Hey, bravas! ¡Vamos a entrenar! ¡Ya voy! ¡Le daré una pequeña sorpresa! ¡Aaah! ¡Rocky! ¡Pero qué haces! ¡Es peligroso! ¡Ay! ¡Muchas gracias, Master Pum Pum! ¡Tú querías hacerme daño! ¿Ves, Rocky? ¡Rubble se molestó contigo! ¡Rubble! ¡Discúlpame, por favor! ¡Era solo una broma! ¡Chicos, por favor! ¡Ya discúlpense! ¡No! ¡Yo entrenaré solo! ¡Algo sucedió en la ciudad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué sucedió! ¡Ah! ¡Hay mucha agua en la ciudad! ¡Pero qué pasó! ¡Muchísima agua! ¡Sky, por favor! ¡Prueba a encender el motor! ¡Sí! ¡Ahora mismo! ¡Ve a la ciudad! ¡Y mira qué está pasando! ¡Claro que sí! ¿De dónde habrá salido toda esta agua? ¡Oh, no! ¡El dique se ha roto! ¡Rubble! ¡Rubble! ¡Necesitamos de tu ayuda! ¡Rubble! ¡Rubble! ¡Oh, no! ¡Él se fue! ¡Oh, no! ¿Quién puede ir en su tractor? ¡Yo no puedo! ¡Yo solo sé andar en el agua! ¡Rocky! ¿Podrías ir tú? ¡No! ¡No pienso subir a su tractor! ¡Pues me tocará a mí! ¡Uy! ¡Pero cómo lo enciendo! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Sky! ¡Ya voy! ¡Esto es muy peligroso! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hay mucha agua! ¡Todos huyan! ¡La ciudad está en peligro! ¡La ciudad está en peligro! ¡Ah! ¡Que no cumple el pánico! ¡Oh, no! ¡Pronto se romperá por completo! ¡Tranquil, Skye! ¡Hay que colocar muchas piedras aquí! ¡Al parecer no es suficiente! ¡El agua es mucho más fuerte! ¡Hay que pensar en algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madera! ¡Justo lo que necesitamos! ¡Así es, Skye! ¡Así es, Skye! ¡Hay que clavar la madera! ¡Ay! ¡Está muy pesada! ¡Nosotros ayudaremos! ¡Qué bien, chicos! ¡Ya son amigos otra vez! ¡Claro que sí! ¡Nosotros somos un equipo! ¡Llegaron justo a tiempo, chicos! ¡Ya nos volveremos a pelear! ¡Muy bien, chicos! ¡Un amigo de verdad siempre nos ayudará! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chao, chao!